Martín Almeida Bueno, contame un poquito acerca de tus comienzos, cómo empezaste con esta carrera tan fascinante, me imagino, porque creo que es una de las mejores carreras hacer reír a la gente, ¿o no? Depende, para el público sí, para el que la está viviendo, bueno, es un laburo, pero sí, creo que no hay ningún trabajo, o debe haber de esos trabajos que, cualquier trabajo que le brinde algo al público creo que es bueno, o a la gente en sí, ¿no? Que le dé alegría a la gente creo que es bueno. Bueno, contame sobre tu tercer puesto que te dio, que te reconoció Spotify, contame cómo fue eso. No, a ver, no es que te lo reconoce, yo fui uno de los, el tercer comediante que grabó su espectáculo y lo subió a Spotify como disco, o sea, como hacía tangalanga que vos podías conseguir los audios de él, Bueno, con esa misma premisa dije, ¿por qué yo no grabo mi espectáculo y lo subo? Y solo estaba Juan Barraza y Nacho Arana, eran los únicos comediantes con discos subidos de stand-up a Spotify Y dije, esta es la mía, agarré, hice mi especial de los cinco años, hace dos años atrás, un año atrás, porque ahora ya tengo seis, un año atrás, y ahí es que lo grabé todo, lo subí con público, explotado, de hecho está en YouTube también Contame, ¿qué le mostrás a la gente? ¿Cómo te puede encontrar también? Cosa que sepan, cómo ubicarte Sí, se van a dar cuenta que robo con todo, o sea, Martín Almeida lo encuentran en YouTube, soy YouTuber, a partir de este año estoy intentando Como estoy con esta gira argentina, esta gira de toda la Argentina, mi propósito este 2019 es recorrer la mayor cantidad de provincias posibles Dije, ¿por qué no agarro? Aprovecho, filmo los lugares en los que estoy, filmo los comediantes con los que actúo, los comediantes locales, porque si hay algo que a mí me gusta es que se empieza a fortalecer más el comediante local de cada provincia Bueno, aprovecho esa movida y empiezo a grabar todo y lo subo a YouTube, y de paso veo qué pasa, porque la idea también es hacerme más conocido yo a lo largo de la Argentina en sí, o sea, mi arte Bueno, nosotros también lo que vos decías era apostar un poco al público tucumano, a la agenda cultural tucumana, que me parece, como dice él, súper rica Así que bueno, te agradezco un montón, me encantó la nota y quiero que le mandes un beso, estamos con Rubén, que está por América de lunes a viernes Estamos con Rubén, te mando un beso enorme, así sexy Súper sexy, muchas gracias Martín No, por favor, a ustedes, muchas gracias